¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más a Behind The Music. El día de hoy el protagonista será The Killers con Some Kind of Love, una de las composiciones más personales de Brandon Flowers, que tras conocer su historia seguro que te encantará. Vayamos con la pregunta, ¿Aparte de Brandon Flowers, qué otro miembro de la banda ha sacado disco en solitario? Al final del vídeo encontrarás la respuesta junto con una gran recomendación como en cada vídeo. ¡Ahora, sin más dilación, comencemos! The Killers es una de las bandas más populares de este nuevo milenio. Fue fundada en el año 2001 y está compuesta por Brandon Flowers como vocalista, Dave Keunin como guitarra líder, Mark Stormer como bajista y Ronnie Vanucci como baterista. Debutaban en el año 2004 con el álbum Hot Fast. Gracias a canciones como Somebody Told Me o Mr. Brightside alcanzaban el éxito inmediato. Con un total de cinco discos de estudio hasta la fecha han vendido más de 20 millones de copias en todo el mundo y nos ha dejado innumerables éxitos que suenan la radio de Mediomundo. Cinco años después del lanzamiento de Battle Born, The Killers volvían con un nuevo trabajo. El pasado 22 de septiembre de 2017 publicaban Wonderful Wonderful, álbum que contiene la canción Some Kind of Love. Wonderful Wonderful se convirtió en el primer álbum de la banda en alcanzar el primer puesto en ventas de forma simultánea tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Con un sonido difícil de encasillar que varía desde el New Wave, Indie Pop hasta el Pop sintético, lo que convierte a WONDERFUL WONDERFUL en un álbum muy original y arriesgado a la vez. Tienes la voluntad de un salvaje, de un pájaro salvaje. Así comienza Some Kind of Love, la canción con la cual Brandon Flowers nos comparte los momentos más duros de su vida. En el año 2005 se casaba con Tana Mantkowski, una chica sencilla que había conocido en uno de sus primeros conciertos, cuando aún nadie sabía quién era The Killers. Sería fácil pensar que ambos llevan una vida perfecta, casado, con tres hijos, la carrera de The Killers mantiene el éxito con cada álbum. Sin embargo, los últimos años de Brandon y su familia han sido casi una pesadilla. La infancia de Tana estuvo marcada por una serie de abusos. A pesar de todo, llevaba una vida normal. En palabras de Brandon Flower, Tana llevaba toda la vida escondiendo estos abusos, fingiendo que nunca habían ocurrido. Sin embargo, todas estas experiencias volvieron a manifestarse cuando ella había cumplido en torno a los 30 años. Y Tana fue diagnosticada con una forma extrema de trastorno de estrés postraumático, TEPT. El trastorno de estrés postraumático complejo es un trastorno psicológico que ocurre como consecuencia de sufrir uno o varios traumas durante un periodo prolongado de tiempo, sobre todo durante la infancia, aunque también puede ocurrir durante la vida adulta. Aunque ni Tana ni Brandon han hecho público los problemas que tuvo Tana durante su infancia, las causas más comunes son el abuso sexual, emocional o físico, o el bullying. En el año 2015, Brandon se encontraba inmerso en la gira promocional de su segundo disco en solitario, Desired Effet, cuando se vio obligado a cancelar la gira cuando su esposo le confesó que estaba teniendo pensamientos suicidas. Mientras trataba de lidiar con la enfermedad mental de su esposa, se esforzó al máximo por ser un buen marido y padre, centrándose en cuidar a sus hijos e intentando componer canciones cada día para el regreso de The Killers. Pero simplemente se le había esfumado toda la inspiración. Se obligaba a sí mismo a sentarse cada día frente al piano, pero todas sus preocupaciones le impedían centrarse en las canciones. Finalmente decidió tomar como inspiración todos sus problemas y así surgió Some Kind of Love. La melodía de la canción está basada en una composición de Brian Neno, al cual Brandon pidió permiso para usar Unending Accent. Gracias a esto, Brandon consiguió dar a Some Kind of Love un toque espacial que transmite miles de emociones a la vez. La intención de Brandon con esta canción era animar a su esposa, crear una canción que le recuerde lo importante que es ella en su vida y en la de sus tres hijos. Por este mismo motivo, la parte final de la canción está cantada por Brandon, acompañado por Amon, Gunnar y Henry, los tres hijos del matrimonio, en la cual pide a Nathana que sea fuerte y que la necesitan en casa. Some Kind of Love es tan solo una de las canciones de Wonderful Wonderful que Brandon dedica a su esposa, ya que él mismo ha reconocido que le era imposible pensar en otra persona mientras intentaba componer las nuevas canciones. Un ejemplo de esto es Rad y su gran videoclip. Rad es una crónica desde la infancia hasta la adultez, de la depresión que ha acompañado a Tana a lo largo de casi toda su vida. Esta ha sido la emocionante historia detrás de Some Kind of Love. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, te agradecería que le dices un like, lo compartas. Y si quieres ver más vídeos así, solo tienes que suscribirte. Recuerda que tu apoyo es vital. La respuesta a la pregunta inicial. Aparte de Brandon Flowers, ¿qué otro miembro de la banda ha sacado disco en solitario? La respuesta es Mark Stormer, que ha lanzado tres discos hasta la fecha, aunque con poca repercusión. Antes de despedirme, te dejo con la recomendación. En esta ocasión se trata de la canción Smoke, de Mossa Wilde. Esto ha sido todo. Gracias por ver el vídeo y espero que hasta otra.